Regálame un momento solo para hablarte Ya sé, no me conoces, vine a presentarme Y vi, no sé cómo perdí todo este tiempo Si me prestas un beso, yo te lo devuelvo Te juro que no sé qué me pasó, que estoy alucinando por tu amor No había sentido esto, te sueño, despierto, me ahogo en suspiros Ya le pedí a la Virgen de Luján, y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo, cosita preciosa, tendría cien hijos Y que sean como tú, con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora, tus manos, tu pelo, tu cara bonita Señores y señores, comenzamos La Casa del Trovador Programa 1166 Hoy desde Unquillo, desde el patio, la esplanada municipal De mi querida ciudad de Unquillo Abrazar a la provincia de Córdoba y el país Y el mundo vía internet A través de lacasadeltrobador.com Y a través del 12.tv La Casa del Trovador comienza de esta manera Con la canción en los labios Precisamente hoy, nuestro anfitrión Juan Bautista, vamos a disfrutar de un programa En la cual ha interpretado distintas canciones Del repertorio popular Con nuevos valores de la canción Con consagrados, en definitiva, con sus hermanos del canto Comenzamos a disfrutarlo Precisamente comenzamos junto a las voces de Villa Libertador Luego con Carlitos Bazán Integrante del trío San Javier Y después desde Villa María Con los soñadores, Juan Bautista A ver, el aplauso Todo, todo, todo el patio de la Casa del Niño Vamos, ahí va Cuarta Vamos Estrellita, vamos Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Toda la casa, aquí está señores Ahí está La mesa grande que Guilherme quería Voy a escribir un poema Con la sangre de mis venas Te voy a marcar a fuego Con la marca de mi amor Mujer, si te están mirando Que sepan que tienes dueño Vos sos la que me ha pelado Me ha robado el corazón Mujer, si te están mirando Mujer, si te están mirando Que sepan que tienes dueño Vos sos la que me ha pelado Me ha robado el corazón Vamos, vamos A ver, a ver Muchas gracias queridos amigos Queridos amigos de Villa Libertador Villa Forestieri También con humildad En este patio de la Casa del Niño En el club de Aguilera Vamos, vamos Con tus brazos embrujados Me apretas junto a tu pecho Y yo a ti te robo un beso Y pierdo mi corazón Con tu belleza embrujada Mujer siempre estás mirada Y siempre serás amada Por este gran trovador Con tu belleza embrujada Mujer siempre estás mirada Y siempre serás amada Por este gran trovador Otra vez Vamos Para vos, estrellita Vamos, estrellita Que unes Regalo del cielo Sí, señor Yo soy ese trovador Que te escribió con su sangre Que puso su marca fuego Dentro de tu corazón La que tiende el mantel interminable Y en cada esquina del mantel Un hijo, ese hijo Que vuelve en navidades O en el último día de los años La que tiene siempre la sonrisa La caricia Aún siendo ya un hombre Y en el atrio de su alma Siempre tiene La mayor emoción para sus hijos Así es mi madre provinciana La de ternura en la mirada La que leyendo aquella carita El corazón se le agiganta La que le pide a Dios re santo Que ponga luz en mi camino La que me espera Ya en mi pueblo Esa es mamá Gracias, madres queridas Desde la blanca palabra Desde la blanca palabra De tu nombre madre Desde el infinito azul De tus sentimientos Quiero dejarte esta canción Y vaya en tu nombre A todas las madres provincianas Que en cada partida De sus hijos Dejan un poco de su vida En el adiós La que tiende el mantel Interminable Y en cada esquina del mantel Un hijo, ese hijo Que vuelve en navidades O en el último día O en el último día de los años La que tiene siempre la sonrisa La caricia Aun siendo ya un hombre Y en el atrio de su alma Siempre tiene La mayor emoción para sus hijos Así es mi madre Provinciana La de ternura En la mirada La que leyendo Aquella carta El corazón Se le agiganta La que le pide A Dios rezando Que ponga luz En mi camino La que me espera Ya en mi pueblo Esa es mamá Esa es mamá Ave María Ave María La deje partir ¡Vamos! Tarde ya Muere el sol En el horizonte Sangrante y azul Y mis ambas Se pierden las sombras Mi samba Que fuera Pasaje de luz Y mis ambas Se pierden las sombras Mi samba Que fuera Paisaje de luz Tarde ya Corazón Angustiosas horas Llegaron al fin Y he sentido Y he sentido Como si la noche De todos los tiempos Cayera ante mí Y he sentido Como si la noche De todos los tiempos Cayera ante mí La sentí llorar No la abonzo haré La dejé marchar Tan lejos de mí Y mi samba Cantaba en la tarde Mírala en silencio Déjala partir Y mi samba Y mi samba Cantaba en la tarde Mírala en silencio Déjala partir Sí, señor Gracias, Juan A ustedes, queridos amigos De Villa María Gracias Cuando cae La oración Abrazan las ramas Los nigos sin luz Y se aquietan Las alas y trinos Ecos que despiertan La alborada azul Y se aquietan Las alas y trinos Ecos que despiertan La alborada azul Pero en mi corazón Solo habrá un silencio Dolido de amor Sin albores radiantes Que lleven Luces de esperanza A mi corazón Sin albores radiantes Que lleven Luces de esperanza A mi corazón La sentí llorar No la consolé La dejé marchar Tan lejos de mí Y mi samba Cantaba en la tarde Mírala en silencio Déjala partir Y mi samba Cantaba en la tarde Mírala en silencio Déjala partir La casa del trovador Sigue recorriendo El interior provincial Hoy desde mi querida Ciudad de Unquillo Abrazarlos a todo El país cancionero Desde el corazón De las sierras chicas Precisamente Juan Bautista Junto a sus hermanos cantores Van a estar Durante todo este programa En esta oportunidad Lo vamos a disfrutar Junto a estos queridos Salteños que vienen A traernos un repertorio sagrado Junto a simplemente Los cantores del ALBA Juan Bautista Y después Un artista Y un amigo Que realmente Va a ser parte De la programación Del festival del humor En los cedros Brindando su show A pleno Pero aquí lo vamos a recordar De su paso Por la próspero bolina En el escenario Atahualpa-Yupanqui En los 22 años De la casa del trovador Estoy hablando De nuestro querido amigo El doctor Julio César Acosta El ángel de los cantores O sea Vamos a escuchar Simplemente los cantores Del ALBA Y el doctor Julio César Acosta Juntos A Juan Bautista El trovador Este es un homenaje A mi querido hermano A quien lo conocí En el año 66 Que hoy iba a venir A recitar Mi hermano querido Alto monje Y no lo pudo hacer Voy a brindar por ti Aquí en mi soledad Pensando en tu cumpleaños Sin acordarme más Que el fuego del dolor Me hiciera tanto daño Voy a brindar por ti Sin acordarme más Lo mucho que he sufrido No puedo reprochar Que culpa tienes tú Si te dejo el olvido Que los cumplas feliz Amada mía Que los cumplas feliz Eterno amor Que jamás el dolor Te cubre el alma Que los cumplas feliz Y te acompañe Dios Voy a brindar por ti Por todas las cosas nuestras Por todas esas cosas ya muertas Voy a levantar mi copa Para gritar Para gritar que te quiero Sin importarme la vida Sin importarme la vida Esa vida Esa vida Esa vida que estoy viviendo Pues por encima de todo Por encima de todo Por encima del mismo sufrimiento Te voy a seguir amando Te voy a seguir amando Aunque trancurran mil tiempos Voy a brindar por ti Por tu felicidad Por todo tu recuerdo No quiero que el dolor Me empuje a blasfemar Ni a maldecir tus besos Como quisiera hoy Aprisionar el sol Adentro de esta copa Y así correr así Y en un beso de amor Dejártelo en la boca Que los cumplas feliz Amada mía Que los cumplas feliz Eterno amor Que jamás el dolor Te cubre tu alma Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Y te acompañe Dios Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Con los ojos sensables De llorar mi pobreza Vengo a darte a Dios Porque dicen que yo Busquen pinta a chiqueza Me han prohibido quererte Sin saber que me muero Sin saber que el dolor Que hay en todo mi amor Vale más que el dinero Como sangre en roza Como sangre en roza Me sirve flor Así sangra mi herida Arrancarme del pecho Es que amor Es quitarme la vida Me han prohibido quererte Yo te juro ante Dios Defender nuestro amor Más allá de la muerte Yo te juro ante Dios Defender nuestro amor Más allá de la muerte ¡Arriba! ¡Sí! También creí Madruñada, madruñada Pero mediodía de domingo Como Sánchez Rosal Así la flor Así sandra mi herida Arrancarme del pecho este amor Es quitarme la vida ¡Qué castigo te ríe! Me han prohibido quererte Yo te juro ante Dios Defender nuestro amor Más allá de la muerte Yo te juro ante Dios Defender nuestro amor Más allá De la muerte De la muerte Yo te juro ante Dios ¡Ay, corazón no me haga sufrir! Mi corazón no me haga llorar, porque la pasión... 1.166 domingos ininterrumpidos en la televisión argentina, siempre junto a ustedes, junto a la gente. Seguimos recorriendo mi comunidad de Unquillo para invitarlos el próximo sábado 3 de marzo, donde estaremos aquí en la Esplanada Municipal, cerrando la temporada de mediano y homenajeando y anticipándonos al gran homenaje del Día Internacional de la Mujer, que será el 8 de marzo. Lo vamos a realizar aquí en Unquillo el 3 de marzo. Cierre de temporada, homenaje a la mujer, música, baile, folclore y humor con la Casa del Trobador. Vamos a ir a otro de los momentos que tiene preparado nuestro programa. En este segmento vamos a recordar al cantor de Cuarteto, tal vez el pionero y el más querido dentro de ese género tan apreciado en nuestro corazón. Al creador de un estilo inconfundible con su voz maravillosa, Carlito Rolán, que junto a nuestro trovador, en la Sociedad Belgrano interpretaba en la Samba del Chango Rodríguez, Samba de Alberti, y suena de esta manera. Canto una serenata, parías del río, se escucha vivo. Rúmores de gracia, por la noche un balcón. Rúmores de gracia, por la noche un balcón. Rúmores de gracia, por la noche un balcón. Se prende y se apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre con mi serenata Se prende y se apaga la luz de un balcón. A ver, a ver, a ver, a ver, todo Córdoba baila, arriba en mi barrio Alberti. Sueña con tus quince abriles, muñequita rubia, pollerita azul. Como una grisina, ibas por el clínicas, perfumando el aire con tu juventud. Como una grisina, ibas por el clínicas, perfumando el aire con tu juventud. Cuando miro a la barranca, la quinta santana, mi calle churro. Siento mi guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Siento mi guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba que me dio su luz. Lunita de Alberti, esconde tu cara, con tu guardia polvo de fino dolor. Si una noche alegre con mi serenata Se prende y se apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre con mi serenata Se prende y se apaga la luz de un balcón. ¡Bueno! ¡Fuérdete! ¡Fuérdete! ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos, señores! Industrias de Aguas Unión, junto a usted. Telefono 523-0777 Escuela de Música de Sadaik, más de 10 años. Formando autores y compositores y músicos. Sadaik, al servicio de la comunidad. Seguimos en la casa del trovador junto a nuestro querido amigo el doctor Julio César Acosta que sigue respondiendo a las preguntas de los televidentes. Doctor, ¿cómo le va? Bien, Ariel. ¿Y vos cómo haces? Muy bien. Doctor Acosta, yo tengo 49 años y peso 112 kilos. Me preocupa mucho porque como ronco y tengo amnea del sueño me recetaron que usé un CPAP. Pero la verdad es que no me acostumbro mucho. Hice muchos tratamientos y no puedo bajar de peso. Pero además, quiero ver de evitar el usar ese aparato. Usted operó un amigo de la familia que es más gordo que yo y ya no usa el CPAP. Y además, después de la cirugía, bajó bastante de peso. Yo pienso que eso lo ayudó muchísimo. Gracias. Bien. Bueno, el CPAP es un aparato que echa aire para que el paciente pueda respirar. Es decir, echa aire a presión. Yo no es que esté en contra. Al contrario, he recetado en algunos casos. Pero tengo la suerte y la dicha y también, por qué no decir, la satisfacción y la felicidad de decir que a un gran número de pacientes que vinieron usando el CPAP, le hemos sacado el CPAP porque con la operación anduvieron bien. Yo siempre digo, si a un rengo se lo puede hacer caminar con una operación, ¿por qué le va a dar muleta o silla de rueda? Además, el CPAP es echa aire. ¿Por dónde? Por nariz o por boca o por ambos lados. Y por dónde y cuándo va a andar mejor el CPAP. Cuando está desostruido, obviamente, no obstruido. Entonces, fíjate que a veces tenemos que operar el paciente hasta para que el paciente pueda usar un CPAP en caso que la cirugía no alcance, que por lo general alcanza. Ahora bien, ese paciente, al haberse operado, también bajó de peso. ¿Por qué? Porque ahora, al solucionar su problema respiratorio, el paciente puede hacer ejercicio, puede hacer caminata, las dietas son mucho más efectivas, etcétera, etcétera. Y, por lo tanto, eso lo ayuda muchísimo. Así que, bueno, me alegra mucho que él tenga un amigo, un vecino, que lo hemos operado nosotros con el método de microcirugía láser y que ande bien y que haya dejado de usar el CPAP. Pero, fundamentalmente, bueno, tengo que verlo a este paciente y hacer un buen estudio porque no todos los casos son iguales. Acosta Centro Privado Nariz Garganta y Oídos, único centro de cirugía por láser en otorrinolaringología de la provincia de Córdoba. Autorizado por el Comité Nacional, Mariano Moreno 47, Córdoba. Concurso Pinte su Escuela, una acción social solidaria conjunta de la Casa del Trovador y Terzoave. Estos son los establecimientos educacionales de la semana. Escuela General San Martín, Avenida Córdoba, localidad Luque, departamento Río Segundo, provincia de Córdoba. Firma la nota su directora. También recibe la pintura esta semana Jardín de Infantes Dolores Moyano Díaz, calle 25 de Mayo, localidad Luque, departamento Río Segundo. Firma la nota su directora. ¿Vas a pintar? Elegí diferente. Elegí Terzoave. Desde aquí, desde la esplanada municipal de Unquillo, a mis espaldas, la emblemática doble avenida, donde aún están los ecos del carnaval que ha culminado con un éxito maravilloso, con la presencia de la familia, de los amigos y fundamentalmente de la alegría y el espíritu festivo de nuestra comunidad. Aquí vamos a ir directamente a otro momento cancionero. Otro de los artistas gigantes que tiene el Cuartito Cordobés. Un artista que tiene una voz privilegiada. Un artista que ha marcado un estilo inconfundible, querido, amado, respetado, y que felizmente sigue transitando los caminos de la música. En esta oportunidad va a interpretar Resistiré. Junto a nuestro querido amigo Juan Bautista, canta Ariel Triunfador Ferrari. Vamos, 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 vamos. Cuando pierdas todas las partidas, cuando duermas con la soledad, cuando se me pierdan las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando sientas miedo del silencio, cuando cueste mantenerte en pies, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todos, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigo en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñalen las nostalgias y no reconozca ni mi voz. Cuando me amenacen las locuras, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Resistiré, erguido frente a todos, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigo en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Gracias Juan Bautista, el trovador por compartir este hermoso tema conmigo. A vos querido Ariel, triunfador por siempre y para siempre. Resistiré, erguido frente a todos, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigo en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. ¡Ey, erguido frente a todos! 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 Cuarteto Original Compré un numerito a medias con manía El nuevo disco de Ariel, triunfador Ferrari Lloras, sabes que estás confundida Cuarteto Original Pedilo en disquerías Soy Lucas Valiente, intendente de Luque en la provincia de Córdoba Quiero aprovechar la ocasión para invitarlos a la 44 Fiesta Nacional de la Familia Piemontesa El próximo viernes 23 y sábado 24 de febrero Para degustar de las riquísimas comidas y un escenario plagado de artistas Los esperamos a todos, arrivederci Ana Zamora, especialista pie diabético Control, prevención y tratamiento Rivera Indarte 190, Villa Allende Lavadero y playa de la Villa, atendido por sus propios dueños Goicochea 648, Villa Allende Finca Don Luis, verdulería y frutería por mayor Envíos a domicilio Goicochea y Perón, Villa Allende Rico y abundante Comidas caseras, delivery Rico y abundante Maipú 108, local 1, Villa Allende English Clash Clases de inglés, todos los niveles De Anfunes 875, Villa Allende Panadería Adiani Desde 1948, mantiene la esencia artesanal en panes Goicochea 184, Villa Allende Peluquería canina y pep shop de pelos Especialistas en cortes oriental, Villa Allende En Villa Allende, Hotel Premier A 10 minutos del aeropuerto Calefacción, Wi-Fi, TV por cable Sargento Cabral 137, Villa Allende Desde 1953, Restovar Gloria Mariscos, picadas de mar Desayunos, menú diarios Minutas, frente polideportivo La tuna y el piquillí ya están madurando Y por sobre los héroes está la doca colgando Hombre, si él no está el calor, sin flor que cura Mientras que la uruba ya se abre de madura Hay que ver a las donosas y una zamba van a bailar Los pañuelos se ven igual que las mariposas al lugar Ya las cuerdas se han gastado y a palitas con violín Sigue, sigue una vez, dale nomás La cacarera sonrí La Casa del Trobador, puerta y corazón abierto al canto y la cultura popular Desde el patio español de la Municipalidad de Unquillo En pleno corazón de Sierras Chicas Seguimos recorriendo y uniendo el rosario de pueblos de nuestra Córdoba querida Recuerden que nos pueden seguir por el 12.tv Y también por la página web www.lacasadeltrobador.com Allí pueden seguir nuestros videos Donde vamos recorriendo el interior provincial En esta oportunidad vamos a hacer memoria De algunos de los grandes momentos que tuvieron estos 22 años de la Casa del Trobador Precisamente con emblemas de nuestra música Que alguna vez salieron de su Bahía Blanca Natal Llegaron en el año 74 a ser consagrados en la Plaza Próspero Molina de Cosquín Que son aclamados en el mundo Que tienen monumentos en Colombia, en Ecuador Que realmente son una de las pinturitas folclóricas y artistas maravillosos Tantos años de trayectoria en la huella Y aquí van a interpretar una joyita del cancionero Junto a nuestro querido amigo Juan Bautista Cantan los Visconti Y no se equivocó el paisano Triunfaron y siguen cantando y llenando de canciones El territorio de la patria Los Visconti Tierra de Miguel Vamos a cantar todo, vamos, por favor Valle de San Javier Tu serranía llena de flor Con sus bellezas me hacen soñar Tu serranía llena de flor Con sus bellezas me hacen soñar Arroyitos que van Cantando en el pez de gal Cantando en el pez de gal Sus cristalinas aguas parecen Y los desplazan brillando al sol Sus cristalinas aguas parecen Y los desplazan brillando al sol San Javier Tierra de amores Son bellas flores de tu jardín Vista a todos Villa Dolores, Mina Clavero Cura, broche, feliz Vista Dolores, Mina Clavero Cura, broche, feliz Allá va la otra Homenaje a don Julio Tello El himno a Villa Dolores Aquí en la Plaza Próspero Molina Con mis queridos hermanos Los Visconti Alegre canta el sol sal En cuanto quiere hablará Y llega el viento de la quebrada Tras de tu aroma del tomillar Y llega el viento de la quebrada Trayendo aroma del tomillar Tuca verbena en flor De mi tierra saicina Forman un manto Forman un manto por los centés Acá la cubre del chambar Canta Coquín Forman un manto por los centés Acá la cubre del chambar San Javier, tierra de amores Son bellas flores Deости Villadolores Villadolores Pelas, rochero Eda, fueran Villa Dolores Mina, clavero Pelas, rochero Pelas, rochero El aplauso fuerte Para despedir a los Biscotes UTA Córdoba informa que ya está inaugurada la temporada de verano en Anizacate, con una colonia en excelente estado, fruto de gestiones de mantenimiento para llegar en las mejores condiciones a la temporada estival, con personal capacitado, llevando a cabo distintas labores durante todo el año para garantizar el cuidado correcto de las instalaciones, tanto para el mantenimiento y conservación de la infraestructura de la pileta, asadores y hotel, como también el cuidado y sustento de la abundante vegetación del predio. En la inauguración se hizo presente el secretario de Finanzas, Julio Monjiano, junto a algunos de los colaboradores de la Junta y el presidente del Centro de Jubilados, Desiderio Altamirano, quienes regalaron algunas palabras y ayudaron en la parrilla. En una jornada a pleno sol, donde el afiliado disfrutó de la pileta, el predio y distintos shows, Damián, el pibe 10, Humor de la mano de Chicharrón, Cantores del Alba, Chamameceros Yarabí, Grupo Cagüen, Juan Bautista y los invitados especiales, Cristina Barrio Nuevo, el compañero José Luis Cuello, miembro de la Junta, y Zumba con la Profe Silvana. Una tarde de verdadera fraternidad a puro baile y disfrute para todos los afiliados. Compañero, acércate a disfrutar del verano. La colonia es para ustedes. Familia UTA Presentó Comisión Directiva Unión Trambiarios Automotor Córdoba, La Familia de UTA, Pizzería, Restaurant, Menú Diario Variado, El Cafetín, 9 de Julio 154, Pleno Centro de Villa Carlos Paz, Pedidos al 422-195. Un lugar para disfrutar en familia, Hotel Castel, habitaciones con aire acondicionado y estacionamiento propio, Castel Hotel, Galileo 62, Villa Carlos Paz. Ribodino Saciloto, muebles de cocina en Melamina e ilustrados, puertas macizas y laqueadas, placares interior, placares, escaleras, Ribodino Saciloto, División Maderas, Guatemala y Cuba, Río Segundo. Viví una nueva experiencia. Ya inauguró Queens Salón de Peluquería y Spa. Un nuevo concepto de salón. Salón Emotion. Una experiencia personalizada. Vení a conocernos Avenida Colón y Cañada. Lo más romántico del folclore. Nuevo disco de Julio César Acosta. Homenaje a Daniel Toro, Changonieto, Pedro Fabini, Aldo Monge, Carlos Torres Vila y Daniel Altamirano. Fiesta Nacional de la Familia Piemontesa en Luque. 23 y 24 de febrero. Los Carabajal, Popo Giaveno, Roxana Carabajal, Brisas del Norte, El Loco Amato, Chévere y Turco Julio. Gran carpa de comidas con la tradicional baña cauda. Pastas, parrillada, invita. Municipalidad de Luque. Luque, capital de la fraternidad. Hola, amigos, buenas noches. Soy el intendente de Villallende, Eduardo Romero. Realmente, comentarle un poco lo que ha sido la primera noche y hoy ya a mediados de la segunda. Ha sido espectacularmente buenísima, a pesar de que el tiempo nos fue una mala pasada ayer. Pero bueno, tuvimos la suerte de que el chaqueño pudiera terminar su actuación. Y hoy con Luciano. ¿Qué más? Ya las tribunas están llenas, esperándolo. Y realmente contento, contento porque se ha hecho un trabajo muy serio, con mucho cariño para Villallende. Y empezamos a trabajar en junio del año pasado para llegar a esto. Y ha salido como realmente esperamos. La gente llena, un festival muy familiar. Ustedes chicos corriendo por la calle. Eso es lo que queríamos hacer. Y bueno, contento, contento realmente porque está saliendo todo a pedido de boca. Y bueno, invitarlos, esperando la noche, Luciano, como dije anteriormente. Ya llena, hasta en la calle hay gente. Eso es lo que queríamos con el festival de Villallende. Y como lo dije anteriormente, este festival hay que extenderlo un poquito más. Vamos a tratárselo tres, cuatro días, sería espectacular. Y ya vamos a empezar a trabajar de la semana que viene. Ya empezamos a trabajar para el año 2019, para que el festival siga mejorando y esté dentro de los primeros planos nacionales. La Casa del Trobador en las Sierras Chicas, donde le recordamos. Sábado 3 de marzo, en la esplanada municipal de aquí, de Unquillo. Esperamos a todos para el cierre de temporada y homenajear, anticipándonos al homenaje del Día de la Mujer. Aquí vamos a estar homenajeándola. Vengan, baile, folclore y humor. La Casa del Trobador, un sentimiento retornando a mi querida ciudad de Unquillo. Precisamente acompañado de una de las esculturas que tiene nuestra comunidad, como tantas. Porque este es un pueblo de artista. Este es un pueblo que realmente recibe a todos los hermanos del país y del mundo que quieran habitarlo, que quieran conocerlo. Tenemos infinidad de lugares para disfrutar en nuestra querida comunidad de Unquillo. En esta oportunidad nos vamos a ir nuevamente a la canción. Precisamente un gigante de nuestra música, un compositor, autor extraordinario, que fue también miembro fundador de la legendaria y maravillosa banda Chévere, que está en nuestros corazones, que hace bailar al país. Y que el Negro Videla junto a Chévere también estuvieron aquí en los carnavales de Unquillo, hace poquito nada más. Y es este artista, el Negro Videla, que realmente tiene un tremendo corazón, un autor extraordinario y un cantor sensacional. Está en nuestros corazones y viene a abrazarlo a su hermano de la canción, Juan Bautista, para interpretar juntos este tema musical. Para que venga a cantar la zamba del Chango Rodríguez. ¡Más rapidito! ¡El Negro! ¡El Negro Videla, señores! ¡En los 22 años de la casa del trovador! ¡Otra vez! ¡Dáven las manitos! ¡Ajajay! ¡Momi! ¡Amas y topar nuestros dos! ¡Ajajay! 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 Y en los valles retumba mi caja, canta con la záfara todo Tucumán. Y en los valles retumba mi caja, canta con la záfara todo Tucumán. La noche en sus ojos, la mire en su boca, te traigo una copla del cañaveral. De la luna que alumbra en Simoca, cuando se le antoja de noche alumbrar. De la luna que alumbra en Simoca, cuando se le antoja de noche alumbrar. Yo le abro a mi rancho, a los cañaverales, ojalita que ella pudiera escuchar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha ido formando. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha ido formando. ¡No más! ¡A ver las manitas! ¡Vamos! ¡Vamos, Marielito! ¡Adentro! Se van las carnetas subiendo el camino, pensándole el ruido de su traquetear. Con el grillo a Luna o en Simoca, yo canto mi copla del cañaveral. Como el grillo alunao en cimoca Yo canto mi copla del cañaveral Amores de zamba cosecha la zafra La niña se alaja para enamorar Que tan solo un decir se me antoja Después de su boca nadie te querrá Que tan solo un decir se me antoja Después de su boca nadie te querrá Yo le hablo a mi rancho de los cañaverales Ojalita que ella pudiera escuchar Cuando salga la luna en cimoca Cuando mi tracosa se acaba de formar Cuando salga la luna en cimoca Cuando mi tracosa se ha de conformar La Asociación Sindical de Trabajadores de Farmacia Trabaja en forma permanente en las mejoras de los servicios Y en la concreción de nuevos emprendimientos Contamos con nuestra obra social Osadez Para el acceso a los centros de salud Y tener al alcance una atención de primer nivel de salud La intensa actividad gremial Por la lucha en la reivindicación de nuestros salarios Es una razón primordial y fundamental en nuestra acción diaria A los fines de poder mantener la capacidad adquisitiva De los compañeros trabajadores de farmacia Ponemos a disposición de nuestros afiliados El campo de deportes Carlos Alfredo Ahumada Además convenios con hoteles en Mendoza y Mar del Plata Y estamos trabajando en la reconstrucción de nuestro histórico hotel 24 de marzo en Cosquín Contamos con sedes en Villa María, Río Cuarto, San Francisco La delegación Jesús María y la sede Córdoba Capital Trabajamos todos los días para brindarle a nuestros afiliados Y sus familias más y mejores servicios Nos esforzamos junto al trabajador de farmacia Para el engrandecimiento de nuestra asociación sindical David Cardoso, Secretario General ASTF, Asociación Sindical de Trabajadores de Farmacia Ituzangó 444, teléfono 422-0650 Yo no amanecer llorando cuando sueño con tu amor Con un diante acribillado me llora mi corazón En charatame una niña muy hermosa por demás Embrojanita de luna sé que un día volverá Yo la esperaré cantando chaqueña del alma mía Cuando el sol se va poniendo yo me descuelgo del cerro A llevar mi majadita hacia la paz del rodeo Adelante la madrina repiqueteando el cencerro Y de atrás por si las moscas la agarrone el cabrero La casa del trovador también estuvo acompañando Los 80 años del Corzo de Unquillo Con parsas, murgas, batucadas Todo en cinco noches inolvidables Con artistas como Chévere y Los Caligaris, entre otros A continuación, su intendente Jorge Fabricín esto nos decía Para mí es un honor realmente y un gusto enorme poder estar en estos Corzos Sinceramente la estoy pasando muy bien Bueno, se recuperó el espíritu del Corzo La familia se volvió a juntar Corretean por las calles Un éxito maravilloso Así es, ese fue el objetivo de la comisión de Corzo De que realmente vuelva la familia al Corzo Y por eso la entrada tan barata Para que vengan con los chicos a disfrutar Para que vengan todos los sectores sociales de Unquillo y de la zona A disfrutar de una fiesta cuya base es la participación Porque el Corzo es esto Que los mismos agentes de Unquillo hagan la fiesta Así que yo estoy muy contento por eso Felicitarte por la seguridad Por el sistema operativo Por el Corzódromo Como está montado, bellísimo Con una cartelería reflejando los 80 años de historia Se ha trabajado bastante La comisión trabajó mucho Hizo una recopilación de datos de los 80 años Y por eso tenemos los banners Donde cada banner representa una década Y bueno, yo creo que es el mayor éxito de esta edición Haber recuperado a la familia Y bueno, con eso se logró todo el objetivo Que nosotros perseguimos Están subiendo Están subiendo ahora Los integrantes de la De la burga de Unquillo Realmente Muy bueno Muy lindo Muy lindo Bueno, felicitarte 80 años de historia 80 años de alegría Unquillo sigue creciendo Y se sigue proyectando Como una de las ciudades más grandes Del departamento de Colón Así es Vamos a pelear para que No sé si es la más grande Pero más linda de ser vivida Eso es lo mejor que nosotros Que la gente de Unquillo Se sienta totalmente a gusto Viviendo acá en nuestra ciudad Bueno Gracias a ustedes Por la colaboración Y por prestar cobertura a esta fiesta Que es la fiesta más importante que tenemos Jorge Fabricín Intendente municipal de Unquillo Los 80 años Para Casa del Trovador Frutería La Boutique Barrio de Tuzangó Limpieza Fresh Barrio José Ignacio Díaz Panadería Allende Loma Sur Villa Allende Soco Mini Market Loma Sur Villa Allende Frutico Puesto 14-15 Mercado Abasto Villa Allende Finca Don Luis Mercado Abasto Villa Allende Zinguería Los Alemanes Villa Allende Forrajería La Morena Villa Allende La canción Viaja por el mundo De una manera extraordinaria Y es este artista Que alguna vez Nació de nuestro Córdoba De Barrio General Paz Caminó el mundo Se rindió a sus pies La canción popular El mundo lo aclamó Y lo aclama Sigue recorriendo el país cancionero Y realmente En mi ciudad de Unquillo Fue declarado Visitante Ilustre Estoy hablando Del trovador romántico De la canción Aldo Monjes Que en uno De los momentos musicales De la casa del trovador Allá en la vieja usina Vino a interpretar Y cantó junto A Juan Bautista Este tema Que es otra De las joyitas Folclóricas argentinas Juntos Los trovadores Juan Bautista Y Aldo Monjes Y suena de esta manera Hoy te recuerdo Mi amor Qué lástima Ya sin cariño Quizás un rencor sordo Transite por mis venas Pero es que la senda optimista De mi vida Se cruza en la sombra De una mentira Yo te adoraba Mi guitarra te cantaba Y mi voz se apagaba En tus cabellos Qué hermoso Qué hermoso fue Todo Amor Hoy me voy lejos de ti Y en mi amargura sin fin Quiero cantarte al partir No sé Si mi canto llegará Hasta el rosal De tu amor Pero en mí Perdurará Tal vez A tu amor Te entregarás Pero olvidarte Pero olvidarte de mí No podrás lograr jamás Seguna vez en tu senda El vino del dolor Te hace llorar Ruega a Dios Que no sea porque Te haya mentido Que no se marchite En tus ojos Con el llanto asombrado De ver la realidad Esa realidad Esa realidad cruel Que cerró mi corazón Que me hizo tanto daño Que me dio Tanto dolor Ya no te quiero Pero qué triste Sentirse vacío Sin fuerzas Sin ganas de amar Qué triste Sentirse herido Y haber aguantado De pie El dolor El dolor De una mentira Amor Amor No quiero verte llorar Pues en tus lágrimas ya No podré creer jamás Yo sé Sé que de mí te acordarás Sé que te arrepentirás De ocultarme la verdad Adiós No he de besarte al partir Sé que me miente tu boca Antes prefiero morir Y antes prefiero morir Y antes prefiero Ay Morir Gracias Saldo Gracias Juan Córdoba de pie Señores Viví una nueva experiencia Ya inauguró Queens Salón de peluquería y spa Un nuevo concepto de salón Salón en motion Una experiencia personalizada Vení a conocernos Avenida Colón y Cañada Aberturas de madera Cedro Roble y Mara Trabajos especiales a pedido Ribodino Saciloto 35 años De trayectoria Poniendo en valor la madera Guatemala y Cuba Río Segundo En Luque La casa del trovador Aquí en la capital nacional De la fraternidad Departamento Río Segundo Lucas Germán Valiente Su intendente Para invitarnos a la gran fiesta Piemontesa 44 edición Como vuelve a decir La gente siempre nos dice Che esto es un verdadero restaurant Donde en una cuadra Prácticamente cuadra y media De largo Se te echa una calle Y allí funciona Interactuando todas las instituciones Tratando al visitante Que se vaya con la mejor imagen Y por supuesto De allí poder ir Y en el anfiteatro Disfrutar del espectáculo Que va sucediendo En el escenario Y con una entrada general Usted tiene todas esas opciones La casa del trovador A través de la pantalla Canal 12 Te da la posibilidad Para que invite nuevamente Luque a toda la gente Que quiera venir a disfrutar A compartir con ustedes Esta verdadera fiesta familiar Sábado, viernes 23 Y sábado 24 de febrero A la 44 Fiesta Nacional De la Familia Piemontesa Nos vamos a estar esperando Para atenderlos De la mejor manera Y para que se lleve La mejor imagen De nuestro querido Luque Capital de la fraternidad Arrivederci Fiesta Nacional De la Familia Piemontesa En Luque 23 y 24 de febrero Los Carabajal Popo Giaveno Roxana Carabajal Brisas del Norte El Loco Amato Chévere Y Turco Julio Gran carpa de comidas Con la tradicional Baña Cauda Pastas Parrillada Invita Municipalidad de Luque Luque Capital de la fraternidad La Asociación Sindical De Trabajadores De Farmacia Trabaja en forma permanente En las mejoras De los servicios Y en la concreción De nuevos emprendimientos Contamos Con nuestra obra social Osadef Para el acceso A los centros de salud Y tener al alcance Una atención De primer nivel De salud La intensa Actividad gremial Por la lucha En la reivindicación De nuestros salarios Es una razón Primordial y fundamental En nuestra acción diaria A los fines De poder mantener La capacidad adquisitiva De los compañeros Trabajadores de farmacia Ponemos a disposición De nuestros afiliados El campo de deportes Carlos Alfredo Ahumada Además Convenios con hoteles En Mendoza Y Mar del Plata Y estamos trabajando En la reconstrucción De nuestro histórico hotel 24 de marzo En Cosquín Contamos con sedes En Villa María Río Cuarto San Francisco La delegación Jesús María Y la sede Córdoba Capital Trabajamos Todos los días Para brindarle A nuestros afiliados Y sus familias Más y mejores servicios Nos esforzamos Junto al trabajador De farmacia Para el engrandecimiento De nuestra asociación sindical David Cardoso Secretario General A.S.T.F. Asociación Sindical De Trabajadores De Farmacia Y Tuzaingó 444 Teléfono 422-0650 Alguna vez Mi querido amigo Jorge El jubilado Lescano Escribió Camino Río Ceballos Pasando por Mendiolaza Debajo del pan de azúcar Como albergando esperanza Cordial, alegre y sencillo Se halla mi pueblo De Unquillo Donde los esperamos El 3 de marzo Para cerrar la temporada Homenajearla a la mujer Y seguir abrazándolos Al calor de la amistad Desde aquí Quiero mandarle Un abrazo grande Al amigo Carlitos Quiroga Con Quirogas Al amigo Rubén Soba Al amigo Armando Biasoto Y a tantos amigos Al Pumita Faría En Villa Allende Y a tantos amigos Que uno tiene A lo largo de la vida Quiero contarles también Que en este momento musical Vamos a ir al encuentro Con un joven Cordobés De Montecristo Que desde niño Llegó a nuestro programa Se consagró En los distintos escenarios Recibió el calor popular El aplauso Y realmente Es un artista privilegiado Para disfrutarlo Para entenderlo Para disfrutar Y compartir Que de eso se trata la vida Compartir Y aquí comparten la canción Junto a Juan Bautista Lucas Belbruno Y lo disfrutamos Un momento único En los 22 años De la Casa del Trovador Desde el escenario Atahualpa Yupanqui Allá en Cojín Lucas Belbruno Juan Bautista Juan y Lucas Amar Amar y callar Vamos señores ¡Vamos! 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 Original y fotocopia El final de nuestro programa va llegando de la siguiente manera Córdoba y Santiago del Estero Dos provincias unidas realmente por la canción, por la afinidad Realmente por el sentimiento patriótico que cada una de las provincias representa La Chacarera que también necesita ser expresada en nuestra provincia Con nuestros artistas y fundamentalmente con la alegría de quienes son los responsables de llevar la bandera del canto popular argentino Precisamente vamos a ir al encuentro y recordar uno de los momentos de la Casa del Trovador En la Peña Solidaria, allá en Villa Santa Cruz del Lago Cuti y Roberto Carabajal junto a Juan Bautista del Trovador Saludándonos con la canción en los labios y nos vamos despidiendo hasta el próximo domingo Música Me va y se Me va y se melancó mi suerte, la llevaré en mi recuerdo Cuando un año su algarro cortaba el aire un pañuelo Bailando la vieja samba yo le entregaba mis sueños El sol quemaba en la tarde siluetas que parecían Fantasmas amarillentos llenos de tierra y de vida Y yo rendido a sus ojos sintiendo que me querían Ay, perfume de carnaval ya nunca me voy a olvidar Fiel hervaba el aroma de flor y tierra mojada Y yo recuerdo que siempre lo guardo dentro de mi alma En la noche de la chacarera tomamos a la próspero Molina Con el corazón encendido de argentinidad Jutti Roberto y Santiago de Leitero Hay tiempo donde han quedado, donde he perdido mis sueños Piénsale si ella se acuerda de un viejo abel de febrero Y de aquel baile del campo y de mi amor verdadero No quise decirle nada, lamé en silencio esa tarde Y sobre sus trenzas ve que mi cosa sentida Me estoy llevando sus ojos un miércoles de semillas Ay, perfume de carnaval Su piel llevaba el aroma de flor y tierra mojada Y yo recuerdo que siempre lo guardo dentro de mi alma